Música Bienvenido a nuestro segmento Ecoarte En esta ocasión vamos a utilizar uno de esos jeans viejos que tenemos en nuestro armario y a transformarlo en una obra de arte Música Para realizar este proyecto necesitamos de varios materiales como pintura, puede ser en aerosol o puede ser acrílica cinta adhesiva, puede ser tanto de esta como de esta gris y por último vamos a necesitar una mascarilla para protegernos al utilizar el aerosol Vamos a utilizar la cinta mas ancha para poder proteger el área que no queremos que se ensucie con el aerosol Música Música Luego que terminamos de ponerle toda la cinta adhesiva de la manera que queramos vamos a tener un resultado como este Luego procedemos a ponernos nuestra mascarilla para poder pintar el pantalón con el aerosol Es recomendable realizar este procedimiento en espacios abiertos Luego que terminamos de pintar le vamos a obtener un resultado como este Música Y luego vamos a esperar aproximadamente entre 40 minutos o una hora Música Retiramos todas las cintas que hemos colocado y vamos a obtener un resultado final como este Música Hasta aquí ha llegado nuestro segmento de coarte En cámara Héctor Hernández con ustedes estuvo Nicole Uribe Música 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 Música